Les presento a nuestros invitados, a los dos primeros los presento y voy a conversar con ellos en minutitos. Y con el tercero hablaremos del espía inicialmente, el señor Frank Mora. Es actualmente el director del Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida. Fue subsecretario de defensa del gobierno de los Estados Unidos. Señor, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Pedro. Muy pero muy amable. Annette Tadeo, la última vez que conversamos con ella, era aspirante a la vicegobernación del Estado de la Florida. Es actualmente la presidenta del Partido Demócrata en este estado. Un gusto tenerla por aquí. Muy pero muy amable. Gracias, Pedro. Un gran gusto. Don Eugenio Yáñez, a quien ayer casi no lo dejé hablar y le prometimos que íbamos a conversar hoy ya como se debe, es editor de cubanalisis.com y un hombre con una vasta experiencia en lo que representa el hurgar en este mundo misterioso de las cosas que ocurren en Cuba. Bienvenido. Gracias, un placer. Enseguida hablamos primero la señora Vilma Sarraf, que vive en España y hoy conversó con nuestro compañero Miguel Sánchez del impacto de lo que es la liberación de su hermano después de dos décadas en prisiones cubanas. Cuando mi padre fue ayer, lo único que le dijo es que ya mi hermano no estaba ahí, que se lo habían llevado de madrugada. Nada más. Nadie dice nada. No sabemos dónde está mi hermano. Desde el martes, sin saber dónde le tienen. Nadie nos dice nada. Y lo único que le han dicho es que mi hermano no está ahí, que ellos no saben dónde está y que no pueden decir nada más. Eso es lo único que dicen. Padres están desesperados sin saber dónde está su hijo. Y son los que han soportado todos estos años el peso horrible de la cárcel de mi hermano. Son los que han mantenido intelectualmente sano a mi hermano. Porque son los que han luchado por él contra viento y marea para que él pueda salir de ahí. Pero lo que queremos saber es cómo es posible que un gobierno no sea capaz de decirle a nuestros padres que dónde está mi hermano. Hay un gran misterio alrededor de este asunto. Y aunque integrantes del gobierno de Estados Unidos dijeron que por razones de seguridad no querían ni siquiera revelar su identidad, no deja de ser sorprendente que su familia directa, su hermana, sus padres, no estén al tanto. Esto es algo más de lo que brevemente le dijo la señora Vilma Sarraf a nuestro Miguel Sánchez. De salud, mis padres dicen que está bien, de salud, lo que denota su físico y eso, nada más. Es que mi hermano ha superado, es una persona que ha superado condiciones infrahumanas de una cárcel. Mis padres no saben nada, si mi hermano lo único que ha hecho es ocultarnos. Nosotros no sabemos ni qué condiciones. Si es que ahí no dejan entrar a las cárceles. Las cárceles están prohibidas, que lo entregue a nadie y nadie. Las condiciones que nosotros describimos son las pocas cartas que le han dejado sacar y que él me ha hecho una historia de cuando estuvo en el Combinado del Este, que están publicadas por internet también en la carta escrita con su manuscrito de las condiciones de cómo estaba, cómo se vivía en esa cárcel. Mi hermano jamás nos ha querido dar ningún dolor, al contrario, es un hombre. Le llaman el hombre de la esperanza, porque el único que ha transmitido a su familia durante todos estos crueles años que ha sufrido él es que sigamos juntos, que seamos juntos, que tengamos esperanza, que va a salir, que todo tiene que salir, que no perdamos la esperanza nunca. Es un hombre extraordinario. La única que estamos es con una esperanza inmensa de que sea realidad. Señor Dáñez, por lo que sabemos que no es mucho, este es un hombre que ayudó de una forma extraordinaria al gobierno de Estados Unidos y no fue fusilado de milagro. Bueno, los padres eran los dos veteranos de la seguridad del Estado. Y parece que eso influyó en el hecho de que no fuera fusilado. Lo condenaron a 25 años de cárcel. Eso de decir su parejía a mí no me hace mucha gracia, porque entonces pensamos en James Bond y este tipo de cosas. Este señor era lo que se llama en inglés criptógrafo, que en Cuba le dicen oficial de códigos y claves. Estas son las personas que todos los mensajes que hay que enviar, cifrados. A cualquier parte del mundo son los que los reciben en lenguaje claro y los cifran. Y simultáneamente cuando se reciben mensajes cifrados, son los que los descifran y los ponen en lenguaje claro. Esto implica que independientemente del grado militar que tuviera, tenía un nivel de información que podía ser muy superior al que podían tener otros oficiales, jefes de departamentos, de servicios, porque este tenía acceso a todo. Se dice, y por eso está tan controlada la situación. Yo me imagino que en parte este señor, cuando llegó aquí, hay una parte de chequeo médico, y hay una parte también de briefing. Y ver exactamente todo. Se dice que este señor tuvo que ver con tres acciones, entre otras, que son de peso realmente. Primero, para la captura de Ana Valén Montes. Ana Valén Montes es la espía de origen puertorriqueño, norteamericana, que estuvo 17 años en la agencia de inteligencia de defensa del Pentágono. Que no solamente pasaba información para Cuba, sino que fue la que tuvo a su cargo diseñar la política y la evaluación de la situación cubana. A partir del hecho que ya Cuba no era un peligro para los Estados Unidos y todo eso. Hay un dato interesante. En el año 91, cuando viene la primera operación de tormenta al desierto, Fidel Castro envía un oficial de inteligencia, junto con otra delegación, a Irak, para dar la información a Saddam Hussein de las posiciones y los recursos de las fuerzas de la coalición. El segundo caso que se le señala a Charraf es el de la captura de Kendall y Wendolin Myers, dos oficiales, dos agentes de la inteligencia, al servicio de la inteligencia cubana también, que estaban ya prácticamente preparando su retiro, como decían ellos, venir en su yate desde Estados Unidos a vivir a Cuba. Y entonces ahí tal vez ofrecer información en las escuelas de inteligencia y todo ese tipo de cosas. Se le echó a perder el plan vacacional o el retiro gracias a la intervención de la FBI. Y el otro caso que se dice también, que él dio información que terminó conduciendo, es alguno de los espías de la red de Abispa, no solo de los que estaban presos, sino de los que no estuvieron presos también. Quiero aclarar una cosa. Cuando digo que contribuyó, no es que eso, dio la información y mañana lo escogieron. Esto es un trabajo siempre paciente, de seguimiento, de control, de chequeo, que en un momento dado que se decide operar y cortar determinada conexión. Y usted mencionó una cosa muy interesante, porque dice los que estuvieron presos y los que no estuvieron presos, hay gente que piensa que la red de Abispa eran los cinco, porque se ha hablado de los cinco espías hasta el cansancio, pero pueden haber sido mucho más de cinco. Eran catorce. Y entonces una cantidad se salvó de terminar en prisión. Sí. Eso ya era un placer. Un placer para usted. Muy, pero muchas gracias. Anet, ¿se sorprendió con la dimensión de lo que se anunció? Sé que tuvo participación y que estuvo sentada allí en la Casa Blanca. No, no estuvo sentada en algún momento en la Casa Blanca. Tanto Frank como yo hemos tenido conversaciones con la Casa Blanca después de que se tomó la decisión para enterarnos realmente de la profundidad de lo que ha sucedido. Y realmente... ¿Se sorprendió? Me sorprendió un poquito, pero sé que esto lleva muchos años... Cocinándose. ...y que Reagan lo trató de hacer. O sea, no nos olvidemos que Reagan se reunió... Bueno, no Reagan. El subsecretario de Reagan, de Defensa, se reunió en México con las personas de Cuba para tratar de lograr lo que se ha logrado esta vez. Me sorprendí. Al mismo tiempo estoy cautelosa, pero entusiasmada de lo que esto significa para los Estados Unidos y obviamente para un cambio en cómo es lo que queremos. Desde su punto de vista, ¿qué significa? ¿Cuáles son los titulares de su análisis? ¿De qué representa esto? Para mí es sumamente importante el hecho de que las personas que nos están viendo van a ver... que va a ver... de un momento a otro van a empezar a importar y van a permitir la importación de los equipos. De los equipos que vamos a poder entonces abrir la Internet, los teléfonos celulares, las llamadas de estas personas que nos están viendo que llaman a Cuba, cuesta muchísimo dinero. Si tú ya abres y si sigue Cuba cobrando el dinero y quedándose con parte del dinero, bueno, pues eso es Cuba, pero no le van a poder echar la culpa a los Estados Unidos. Porque ya Estados Unidos va a abrir la situación para que tenga más opciones para mandar los paquetes a Cuba, para que tenga más opciones para viajar a Cuba. Y eso creo que va a ser un cambio muy bueno. ¿Y tiene fe que sí se puede llevar a la práctica? Porque hay una línea de pensamiento que es cuando alguien bueno negocia con alguien malo, cuando alguien que respeta derechos negocia con alguien que viola los derechos, es tal vez ingenuo pensar que el otro de repente va a cumplir con lo que promete. Bueno, si pensamos a cientos, pensamos que Reagan fue ingenuo cuando negoció con Gorbachev. Pero mira los resultados. Bueno, después de mucho tiempo, obviamente. Si tiene fe que es una realidad, que esto pueda llevarse a la práctica. Es parte de lo que nosotros, republicanos y demócratas, han hecho en nuestra historia y creo que en muchas oportunidades ha funcionado. Y obviamente la apertura de los Estados Unidos y de las redes sociales es sumamente importante. Me acuerdo cuando fui a Washington con Joanne y Sánchez, eso era lo que ella más pedía. Señor Mora, ¿su reacción inicial? Muy positivo. Yo creo que esto puede tener implicaciones muy importantes, no solo para las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, la democracia en Cuba, pero también para la región. Está cambiando la narrativa y la dinámica en cuanto a las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Como saben, la crítica siempre ha sido la política norteamericana hacia Cuba. Estaban dispuestos a ignorar la represión y la violación de los derechos humanos. Ahora les toca a ellos realmente que es injustificable que la represión se siga por la política norteamericana. Ya eso no es justificación. Y la esperanza, y yo espero que esto lo va a resaltar el presidente en la Cumbre de las Américas en Panamá, es que el presidente, con Raúl Castro en la silla, va a dar un discurso, hablándolo a sus colegas, recordándoles el compromiso que todos ellos hicieron a la democracia, a derechos humanos, no solo en sus países, pero en Cuba. Y Cuba y los cubanos no deben ser la exclusión, la excepción a la regla o al principio y el valor que existe en el hemisferio. Cuando se habla de los elogios y de las críticas, hay muchos que preferirían que se hubiera separado la negociación de Alan Gross con el anuncio de todas estas políticas que básicamente abren una cantidad de puertas y que inevitablemente muchos ven como parte de, ah, para que liberaran a Alan Gross se aflojó en todo esto. Cosa que aparentemente no tiene sustento sólido, pero la apariencia a veces, la percepción... La Casa Blanca decidió que vamos a presentar todo esto de una vez, porque no quieren dos rondas o dos ciclos de críticas y van a poner todo esto en un paquete. Yo creo que hay que separar lo que es el anuncio, el canje entre los tres espías y el señor Razaf Trujillo y las medidas tomadas por el presidente, que no tienen nada que ver con concesiones al gobierno cubano y tampoco se negoció eso con el gobierno cubano. Esta es una división que hace el presidente a pesar del gobierno cubano. Hay sectores en el gobierno cubano que les preocupa muchas de estas medidas porque las ven como subversivas. Y yo creo que el problema, el miedo, la preocupación que tengo yo es que hay sectores de línea dura en el gobierno cubano que van a querer a sabotear esto de alguna manera. Eso hay que monitorearlo, hay que tenerlo en cuenta. Pero yo creo que esto es el principio de un proceso donde, como vimos en Europa Oriental, Pedro, donde teníamos relaciones diplomáticas con los gobiernos comunistas de Europa Oriental, teníamos relaciones comerciales, pero el mismo presidente Reagan... Intercambiábamos espías. Y criticábamos, Reagan criticaba el tema de los derechos humanos, apoyó a la sociedad civil, apoyó a la iglesia, apoyó a otros grupos de la sociedad civil, creando las condiciones, dándole las herramientas para enfrentarse al gobierno que eventualmente produzca democracia. Yo creo que ese es el mismo modelo que está siguiendo el presidente Obama. Espero ya que mencionamos tanto a Reagan, que fue un hombre que hizo cosas tan interesantes, que también el presidente Obama le toque mencionar aquello de trust but verify, ¿verdad? Que lo hizo enojar mucho a Gorbachev cuando se lo dijo, confiemos pero verifiquemos, porque había mucha promesa y el asunto era que se cumplieran. Dios quiso que se desmantelara la Unión Soviética y fue una de las grandes victorias de la historia de la democracia. Ojalá que eso vaya en esta dirección. Mientras, imágenes históricas. El dictador titular del gobierno cubano recibiendo a los espías. Esto apareció ayer tarde en la noche, no tuvimos oportunidad de incorporarlo en nuestra cobertura a fondo. En general, estamos todavía emocionados, no sabemos las palabras, pero la que sobra es gracias. Aunque siempre no puede faltar, muchas gracias. Aprovecho, señor Yanis, usted tiene experiencia de haber estado también del lado de allá e integrando de alguna forma las Fuerzas Armadas. ¿Qué piensa de esto? Es interesante, el discurso de Raúl Castro fue vestido de general de ejército y desde su oficina en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. No fue un discurso del presidente en el Palacio de la Revolución. ¿Qué quiere decir eso? Se estaba hablando hace un momento de la línea dura en Cuba. Yo creo que ahí tienes una expresión, o por lo menos para tranquilizar a la línea dura de Cuba. Para calmar internamente. Hay dos punticos más que creo que son interesantes. Uno, Venezuela. A pesar del enfrentamiento de Maduro en los últimos días, casi personal, con los presidentes de Estados Unidos amenazándolo con llevarlos a corte y todo, ahora su modelo, que es Raúl y el catrismo, le ha cambiado por completo la situación. Y yo creo que lo ha dejado un poco, como decimos en Cuba, agarrado de la brocha. Y tercera cosa que me interesaría destacar. A veces nosotros los cubanos somos demasiado apasionados. Y se habla muy duro sobre la iglesia católica en Cuba y el cardenal. Sin embargo, uno de los factores fundamentales en esta negociación fue la que llevó a cabo el Vaticano. Y hace una semana, diez días, estaba en Cuba Tarcicio Bertoni, que había sido secretario de Estado del Vaticano, inaugurando una parroquia en Santa Clara. Y uno decía, ¿qué tiene que hacer el señor Tarcicio Bertoni en Santa Clara en estos días? Una alta figura de la jerarquía del Vaticano. Que también estaba en Cuba casualmente cuando nombraron a Raúl Castro presidente oficialmente de Cuba. O sea, tiene una relación directamente con Raúl. Eso no pasa por gusto. Lo que estoy diciendo es simplemente que tenemos que ser más realistas y menos apasionados cuando vamos a evaluar las cosas. Porque si nos dejamos llevar por las pasiones, terminamos siempre en la posición equivocada. Me decía ayer el senador republicano, Marco Rubio Anet, que va a bloquear fondos para abrir una embajada, que va a bloquear la nominación de un embajador. Y recuerdo la época de un señor diferente a Marco Rubio, porque era ultra radical, como Jesse Helms, el senador de Carolina del Norte, que se pasaba bloqueando embajadores. ¿Pueden hacerlo? O sea, que se puede frenar la instrumentación de estos anuncios. Hasta cierto punto. Y creo que él ha prometido que lo va a hacer, pero también no solamente ha criticado a Obama, ha criticado al Papa. Y el hecho de que el Vaticano ha sido parte de esto. Creo que, en cierta manera, todos tenemos sentimientos muy fuertes. Y honestamente, uno no tiene que ser cubano para sentir y ver eso que acabas de mostrar. Es muy difícil no sentirse feo, rabia. O sea, yo no sé lo que estaba sintiendo en este momento, es la primera vez que lo veo. Y no me gusta mucho, pero al mismo tiempo tenemos que como que respirar un poquito. Y pensar un poquito sobre la foto más amplia del futuro. Del futuro de los Estados Unidos y del futuro de Cuba y la libertad que todos queremos. No nos olvidemos que todos queremos lo mismo. Aunque en el Pentágono se trabaja para ayudar a que no haya guerra, de alguna forma. Al mismo tiempo, todo el tiempo, se están preparando para escenarios en los que puede haber guerra. Y sospecho, usted me corrige si estoy equivocado, que debe ser una situación curiosa internamente para un señor cubano que llegó al puesto más alto en que ha llegado en la historia un cubano en el Pentágono. El ver ahora un capítulo en el que las cosas cambian dramáticamente y desaparece, por lo menos temporalmente, cualquier fantasma de pensar en cosas militares. Aunque nunca haya estado muy cerca y entramos en este territorio. Sí, es muy curioso. Todo una... 50 años pensando en la posibilidad de una guerra con la Unión Soviética y por supuesto con Cuba. Y ahora ya eso no está entre lo que uno puede considerar lo posible con las relaciones que se van a establecer. Pero es importante resaltar que el presidente Obama quiere lo mismo que siempre hemos querido, que es la democracia, derechos humanos, libertad, de expresión. Tiene otra aproximación, tiene otra manera de llegar a cabo esos objetivos. Y eso es lo importante. Un placer tenerlo aquí. Gracias. Un gusto tenerlos aquí. Muchas, muchas gracias por acompañarme. Muy, pero muy amables. Vamos a un paréntesis al volver. Gracias.